Estamos en línea, estamos en la de señoras, señores, los sobrevivientes, gracias a toda la gente que está con nosotros, hoy lunes, lunes de famosa, tenemos a un grande de la comedia, el señor Freddy Ortega, ¿Cómo estás, mi querido Freddy? hermanitos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gusto verte, mi querido Freddy, sé que andas muy chambeador, un poquito, este, difícil ahí coordinar la entrevista, pero finalmente se dio, mi buen Freddy, porque andas. Sí, perdón. Andas en tus en tus temporadas de en la televisión, ¿Verdad? Sí, fíjate que gracias a Dios, a Relatos Macabrones le fue increíble, le han repetido, o sea, fue la primera exposición, luego lo repitieron, y al parecer creo que vamos otra vez con una segunda vuelta de repeticiones, le ha ido increíble, y estamos preparando veinticuatro capítulos, más ocho que tenemos para, si Dios quiere, todo el año tener treinta y dos capítulos. Oh, qué padre, qué padre, se lo merecen, la verdad que se lo merecen, porque son extraordinarios. Mi querido Leo, ¿Cómo estás? Muchos gracias. Hola, hola, ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de tener aquí a Freddy en los sobrevivientes en el radio. Freddy, bienvenido, gracias. Gracias, Armando. Oye, pues Freddy, todo el mundo lo conoce, es actor, comediante, no lo conoce, yo recuerdo a Freddy desde el show center, ese centro que tenías allá de espectáculos en Insurgentes, mi Freddy, que obviamente después de tanta chamba dejaste el centro de espectáculos, ¿No? Mira, la realidad fue que fueron cinco años a donde fue a cantar medio mundo, fue a actuar medio mundo, nos fueron a visitar todos, o sea, políticos, uno políticos, este, gente del medio de artístico, fue brutal. La verdad, el cierre fue porque fue cuando vino la influenza, algo muy parecido a esto, pero con un mejor manejo, porque cuatro semanas salimos, o cinco, y bueno, al regresar, bueno, nosotros nos dejaron abrir, tuvimos cerrados como tres meses, y cuando regresamos, quitaron lo del cigarro, los lugares cerrados, lo cual me parece muy bien, pero a las dos de la mañana, ya tenía que estar, ya no tenía que ver un alma en el lugar, y imagínate que a la mitad del show, estaban repartiéndole la cuenta a la gente, y la gente se molestaba, luego nos pusieron un alcoholímetro en la esquina, y un perro para que nos miara, entonces dijimos, es que ya, más señales ya no, entonces decidimos cerrar, pero la verdad es que fueron cinco años increíbles de poder atender a la gente, nosotros mismos, y nos estaba, estaba muy padre, y la verdad es que lo vivimos muy padre, porque además a mí de chavo me tocó pararme afuera del conjunto Marrakech, que estaba en la zona rosa, y que eran tres lugares, y yo dije, algún día, yo decreto muy fuerte, se los juro, dije algún día, algún día, ¿no? Y logramos tener un lugar en Insurgentes, que eran tres bares, entonces estuvo padre. No, y aparte un lugar muy grande, ya me acuerdo que era un lugar muy grande. Sí, era uno, un bar para cuatrocientas personas, y dos para ciento veinte, uno para cien, uno para ciento veinte. ¿Cómo no? Era muy grande. ¿Cómo no? Era, era un monstruo, era un monstruo. Oye, tengo aquí en mis notas, mi hijo Freddy, un chavo, pero que grabas los chistes, ¿es cierto eso que tú ibas a la escuela y que le bajabas los chistes a tu tío, a tu tío Jorge? ¿Qué? Es cierto, yo estaba en la secundaria técnica uno, y había una cooperativa, la cual cerraron para abrir una cafetería, y estaba el programa de fiebre dos, con Fito Girón y Chela Braniff, entonces yo quería ir a concursar, y pues no había lana, entonces yo me ponía ahí, tengo un tío, mi tío Jorge, nos contaba chistes a cada rato, y yo los apuntaba, y en la, en los recesos que era de diez minutos, ahora sí que el cover era de apeso, y este, y con eso jalaba, pero durante algunos días para irme a hacer las audiciones a la XCW, donde hacían las pruebas de fiebre del dos, que fui muchas veces y me batearon, y después me dijeron, nunca vas a entrar porque eres menor de edad, yo tenía quince, dieciséis años, y era mínimo dieciocho, entonces me dijeron, tráete un grupo, y te metemos ahí, fue así como lo pude hacer, pero sí, es verdad, ahí, ahí me ponía a contarles chistes, y les cobraba de apeso, muy idiota, pero bueno, pues había que hacerle de todo, ¿no? Era eso, darle un borrachazo a alguien y bajarle un remoto, entonces no se me da. Muy bien. Oye, pero desde muy chico con esa visión, ¿no? Aparte de todo, con esa visión de querer ser, no sé, actor, con esa visión de ser empresario, con esa visión de crecer, como ser humano, como persona, ¿no? Y de atracar borrachos también. Sí, y de atracar borrachos. En el más cabrones, imagínate tú, ¿cuántos no pasaron por ahí? No, hombre, ¿cómo no? No, bastantes. No, ¿cuál es el borracho que más te costó trabajo, mi querido Freddy? Híjole, no, no lo voy a decir, porque es un cantante famoso, pero, pero este, no, ese tuvo que pagar a huevo, porque pateó las puertas, un día que se enojó, es de esos cuantos muy violentos, y este, se puso a patear puertas y no lo dejaron ir hasta que no pagó. Entonces, este, la verdad es que allá la pasamos increíblemente bien. O sea, fue a cantar Yuri, Marco Antonio Muñiz, José José, este, Art Supply. A mí me tocó convencer a los hermanos Castro después de 22 años de separados, después de 22 años, llevarlos a cantar juntos, a todos, todavía vivían todos. Y yo soy fan de los Castro, y nunca tuve lana para ir a poder verlos en un concierto, y por eso tuve que convencer a don Arturo Castro que los juntara, los juntó, y de hecho, yo estaba a un lado, para ver si se los ofrecía algo en backstage, porque eran, no, los que yo había llevado, y en la, y en la canción de, este, yo sin ti, faltas tú a cada instante, ahí me llamó Walberto, y me llamó, me llamaron Walberto y Arturo, y me metí y canté con ellos ese coro. Entonces, imagínate lo que fue, ¿no? Para mí, haber podido cantar con los hermanos Castro, o sea, fue brutal. Un sueño hecho realidad. Por supuesto, por supuesto, fue una, una joya, también conocíamos edades, que también, mi cultura musical viene porque mi mamá era la gerente de, de un centro, pues como, ay, pues era como el Reino, como el Six Flags chiquito, en Veracruz, Mabel Parque Cricri, mi mamá era la gerente, del parque y del auditorio Benito Juárez. Allá fue a cantar Sergio Méndez, no sé si lo conoce, supongo que sí, es el creador de, la de País Tropical, a llevar un país tropical, esa la de, usted abusó de mi cariño. En fin, la de Olimpia, de, 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 de las Olimpiadas. Y yo lo fui a ver y víamos edades. Y entonces, este, mi, mi cuestión musical se va mucho por lo vocal. Y algún día había los hermanos Castro y en lo que sí. Entonces, de hecho, he hecho algunos discos y en el disco de Bosa, La Noche, no, no es cierto, uno que se llama Light Up, que no, yo no canto, pero conozco a los mejores cantantes de México, Fela Domínguez, Anuar, que cantó en Cirque du Soleil, este, Fela Domínguez, que está protagonizando, bueno, ahorita paró, pero estaba protagonizando en Madrid, este, Anuar, que canta en este, cantó en Cirque du Soleil, repito, las Gemelas Boyan, que han cantado en la Big Band Jazz de México, hicimos un disco, y ahí, ahí hicimos un tributo a los hermanos Castro, y le fascinó a Arturo, porque hicimos un medley, y también hicimos uno que se llama Bosedades, como de Bosa Nova, Bosedades, entonces un medley de, este, canciones de Bosedades en Bosa. Entonces, me escribieron por Facebook que iban en una carretera en España y que iban escuchando ese track, ¿no? Entonces, estuvo padrísimo, o sea, por eso yo me aboqué mucho a poder llevar a los hermanos Castro al Mascabores, y se, y lo logramos. Qué padre, qué padre, y aparte ya va a pasar eso a la historia, mi querido Freddy, porque, pues bueno, ya falleció Gualberto, Arturo. Jorge. Jorge, y ya están separados igual, entonces, pues ya, ya eso ya pasó. Ya fue, sí, ya, lamentablemente. Exactamente. Oye, mi querido Freddy, cuando tú inicias, inicia solo, porque toda la gente te conocemos obviamente con Germán, con tu carnal, que hacen, pues obviamente, una dupla extraordinaria, pero cuando tú empiezas, empiezas solo, y mucha gente no sabe eso, que tú, tú arrancas precisamente así, eh, teniendo los chistes como platicábamos, yendo a la fiebre del dos, eh, ¿cómo te imaginas tu carrera el día de hoy, si no estuviera Germán? Muy diferente, obviamente, pero mira, yo empecé escribiendo, había un programa se llamaba Cachún Cachún Rarra, yo mandé mi, mandé mi, un libreto, a ver qué pasaba, y fue que cuando me llamaron, me dijeron, te busco el señor Luis de Llano, bueno, se, me temblaron las patitas, ya sabrás, yo estaba poniendo un vals de 15 años, porque Germán y yo nos, nos rentábamos como chambelanes, para, de verdad, poníamos todo, ¿no? Decíamos, le ponemos el vals, la tranquila, la moderna, los agradecimientos al papá, la iglesia, las flores, la limosina, y si no tienen quinceañera, también se la conseguimos, o sea, si usted quiere hacer una fiesta a huevo, de allí, le conseguimos, y estaba en un ensayo, fue con el hermano de una llamada, y entonces ahí empecé, definitivamente, me hubiera ido por otro lado, yo creo que me hubiera ido mucho más, obviamente sin la actuación, pero más por la cuestión creativa en libretos, o sea, yo descuidé mucho la parte literaria, por el tema de que, pues, se vino la vorágine, de que de repente estábamos llenos de trabajo, hacíamos gira lunes, martes, miércoles, jueves, y regresamos a México, ser viernes, sábado y domingo, bueno, grabar la parodia, grabar el privilegio, hacer el tenorio, hacer sobre más cabrones, y el domingo yo todavía andaba funciones con Ola Cortés de Peter Pan. Entonces, si en ese momento, la gente que dice, ay, sí, estos goyes, le dieron las nalgas a alguien, primero, no creo que nadie, nadie en el mundo quiera mis nalgas, o sea, lo ocupo mucho, y la otra es que el problema es que en este país, lamentablemente pensamos que todo es así, que el esfuerzo no cuenta, que el poco, mucho talento que Dios te haya dado, lo hayas desarrollado, hayas trabajado, hayas vencido tus miedos, como yo subirme a los aviones, o sea, tuve que vencer el miedo subirme al avión, porque, o sea, yo llegaba a hacer el check-in y era así como de, a documentarme, y era como ver como mi enemigo, el que me estaba, ay, maldita, me vas a matar, vieja desgraciada, plángate de acá, de verdad, y no era menos de tres o cuatro whiskeys para subirme al avión. Digo, ahora ya no me había miedo, y de todas maneras, pero, superé el avión, el whisky no, el whisky no lo he superado, pero, no, de verdad, este, digo, la cultura del esfuerzo aquí está muy desdeñada, porque piensan que todo es a través de palancas, o, o no sé, o sea, no hay esa cultura de esfuerzo, y es, es muy triste, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Oye, otra de las cosas, ahorita que estabas mencionando de que escribiste para Cachuca Churrara, también escribiste algunos capítulos para Papá Soltero, ¿no? Fíjate que ahí, eh, no, realmente escribí uno, uno, eh, y una partecita con un escritor que se llama, se llama Carlos Aguilar, que, por cierto, es de los primeros mexicanos que trascendió con sus letras, porque escribió, ¿se acuerdan la de El Crucero del Amor? Sí, cómo no. Él escribió cuando estaba en su máximo, y lo escribí, se lo aceptaron, y ya lo aceptaron en el sindicato de todos ellos, pero realmente ahí era, este, una parte, no me recuerdo bien, si hice dos pedazos con él, y sobre todo hice un capítulo actuando, pero más bien, tal vez la gente pueda confundir un poco, porque, pues, es del mismo productor, de Luz de Llano. Claro, exacto. Sí, 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 exacto. Oye, me quiero pedir, ¿cómo, cómo es esto de los, eh, cómo decirlo, desarrollar los personajes? Porque, digo, se dieron a conocer con la jitomata, con la perejil, que son extraordinarios, y obviamente no se quedaron ahí. Igor, y Frankenstein, y todos esos que han sacado. Los nomacarios. Sí, sí, sí. Y debo decirte que yo te he visto, bueno, los he visto a ti y a tu hermano, precisamente en los tenorios, todas las veces, porque son el ancla ustedes del show, esa es la verdad. Gracias. Sí, sí, es la verdad, digo, vamos a verlos ustedes. Ah, por supuesto, aprovecho, nos tocó ver a Carmelita Salinas, nos tocó ver cuando estuvo Trump, nos tocó ver todas las alternancias, por decirlo así, ¿no? Claro. Pero siempre están ustedes porque hay que meter el ancla de lo que jala la taquilla, ¿no? Por qué no decirlo. Pero lo que yo te quería comentar es, ¿cómo llega el concepto de los más cabrodes? Porque yo sé que el nombre más cabrodes era como de algo de los más cabrones, ¿no? Justo. Mira, te platico. Luis de Llanos, una vez más, nos llamaron para ser un piloto, ¿no? Y estábamos en una junta. Luis de Llanos es muy musical, ¿no? Y le encanta el rock. Y entonces dijo, ok, vamos a hacer un programa de sketches para que haya una banda de rock, ¿no? Y entonces estábamos como veinte personas en la junta. Y entonces dijo, algo así, que sean los más cabrones, así dijo. Y Marco Flavio Cruz, que ha sido como su socio toda la vida, que es más pelado que cualquier otra cosa, un pinche mango con chile, o que un camarón para cautel, es peladísimo. Le dice, sí, pero no, pero no mames cabrón, no se puede llamar más cabrones. Y entonces empezó a hablar todo el mundo, y en el aire, yo no sé si alguien lo dijo, o la confusión de todo el mundo hablando al mismo tiempo, salió más cabrodes. Y entonces Germán, yo, Luis Ernesto, nos volteamos y dijimos, es ese, más cabrodes. Y yo tengo la teoría de que fue, así en el aire, fonéticamente sonó así por todo, aunque todo el mundo está hablando, porque nadie reclamó, nadie dijo, oye, yo lo dije. Sí, sí, sí. O sea, perdón, así salió. Y yo creo que los nombres, sí, por semántica, de verdad te lanzan cosas. Claro, claro. Y a partir de que fuimos los más cabrodes, nos empezó mucho mejor. Mucho mejor, la verdad. Pero así fue, es verdad, hicieron la tarea cañón ustedes, ¿eh? Sí. No, es que te lo comento, te lo comento, Freddy, porque sí, sé que manejas mucho eso que estás ahorita manejando de la numerología, la semántica. Dijiste al inicio que decretas, ¿no? Decretas y qué importante es decretar, pero decretar para bien, ¿no? Sí, mira, qué bueno que lo tocas, mira, todos somos energía y lo sentimos físico porque es muy lenta. Pero realmente somos energía. Tú puedes incluso manipular las cosas que te suceden si tú se lo ordenas a tu cuerpo conectado con el ser superior, el que quieras. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, con la Virgen. Hay gente que no, ¿no? Claro. Entonces, este, cuando eres agnóstico, pues creo que te sientes superior a todo, porque tú dices, y con respeto a los agnósticos, pero alguna vez tuve una discusión con alguien, ¿no? Entonces, nos quería ver, hacer ver como pendejos, ¿no? El creer en algo. Le decía, a ver, a ver, está toda madre que creas en lo que creas. Ahora, te voy a preguntar algo. ¿Tú ves el oxígeno? No lo ves, ¿verdad? No. Sabes que ahí está y por eso estás vivo. Entonces, no mames. Entonces, no mames. Yo respeto tus creencias, pero tú no me puedes apabullar con el fariseo o vendedor de Amway, que soy un pendejo nada más porque no vendo Amway, ¿no? O sea, y cuando lo he hecho yo personalmente, aquí en la casa de ustedes, abajo está el Parque La Mexicana, abajito, abajito. Es impresionante la vista que, gracias a Dios, tengo. Y yo siempre dije, sin que hubiera ningún proyecto y nada, aquí van a poner un parque. Van a ser nuestro pequeño Central Park. Y lo juro por mi vida. Ahí está. Físicamente, me ha pasado, por ejemplo, empezar a tener unos dolores. Hubo una noticia político muy importante en este país, que no quiero decir más nombres porque, bueno, porque sí, por si no me van a poner en el, en el, en los, ¿cómo se llama? En las vías del tren Maia. Este, dijo una cosa que de verdad me empezó a doler el estómago y cargué como una semana con un dolor de colon impresionante, porque sí, de verdad, me puso muy mal. Y entonces me busqué la imagen de un aparato digestivo en perfectas condiciones. Entonces, yo lo ponía aquí, frente al espejo, y le decía que lo replicaba. Y les juro por mi vida que sucedió. Tuve algún tiempo dolor de cabeza también muy fuertes. Yo procuro no tomar medicamentos, los tomé, no se me quitó, hasta que hice lo mismo. Encontré un cerebro así que se veía divino, perfecto. Le decía, replícalo. Ya ha funcionado conmigo, mi mamá, por ejemplo, mi mamá, un día estuve con ella y la vi con estos binoculares que te venden en los estadios de los chiquitos o para teatro. Le decía, mami, ¿qué haces? Estábamos viendo la tele, si es que no alcanzo a ver las letras. O sea, fue una cosa, ya sabes, de llorar para mí. Le dije, no, te vas a operar, pero las posibilidades de que quedara bien era un altísimo riesgo para que mi mamá perdía la vista. Altísimo. Le dije, tú y yo nos vamos a centrar y que te vas a visualizar viendo conmigo la televisión y que ya no vas a necesitar. Les juro que ahora mejor yo necesito anteojos para ver la televisión y ella no. O sea, sí le hicieron una cirugía que como se fue mentalizando, ya no fue tan fuerte y le corrigieron perfectamente bien la vista. La esposa de un amigo, le iban a hacer una cirugía tremenda, era cáncer de huesos, este, era fémur. Y platicamos mucho, yo recomiendo siempre un libro que se llama Visualización Creativa, de Shakti Gawain, que te enseña el ABC de cómo se hace. Todos lo podemos hacer. Y esto implica para salud, para lana, para lugares, para muchas cosas. Y hasta ahorita, al día de hoy, yo se los decía que me ha funcionado. O sea, cuando grabamos las ocho semanas de relatos macabrones, estaba en lo más fuerte la pandemia. Y decretamos así, no, no tienes que hacerlo con soberbia, sino con fe. La fe es agradecer por adelantar. De que no iba a salir nadie, de que así decíamos gracias a Dios, que no salió nadie contagiado. Y estábamos en la primera semana. Bueno, se los juro por mi vida. Ocho semanas conviviendo no menos de 70 personas, ni un solo contagiado. Entonces, yo creo mucho en eso. Hay gente que diga, estás loco, son, es nada más numerología que te tocó uno en un millón. Bueno, cada quien, ¿no? Pero sí, sí, sí creo muchísimo porque lo he comprobado. Oye, aparte te ha funcionado, aparte te ha funcionado, Freddy, como tú bien dices, ¿no? Y precisamente te iba a preguntar eso, si habías estudiado algo, pero entonces ese libro que nos recomiendas, pues duele mucho la pena que la gente. Muchísimo, muchísimo. Se llama Visualización Creativa de Shakti Gawain. Incluso hay audiolibro, lo hay en español y en inglés. Y físico se agota rapidísimo. Yo cuando llegan me avisan y compro porque yo procuro regalárselo a gente que le hace falta, ¿me entiendes? Que sé que tiene algún tema de salud, esto, esto, esto más. Y se los regalo, ¿no? Entonces, este, pero lo pueden conseguir como audiolibro. Ok, ok. Oye, mi querido Freddy, en tus más de 30 años de carrera como profesional, ¿cuál ha sido el trabajo más gratificante que has hecho hasta ahora? Mira, te puedo decir uno que amo entrañablemente, que se llama brokers, que aquí le pusimos masca brokers. Les voy a explicar por qué. Porque es como boxear con las manos atadas, porque no hablaba más. Todos eran solo o no matopeyas, para decir, ah, te dejaste la barba, nada más podía decir, eye, oh, oh, oh. Hora 45 minutos haciendo eso. Era un show de crítica impresionante, de verdad, se los juro. Busquen por ahí brokers y Yana, y Yana son los autores, son unos madrileños que me jacto de ser amigo de ellos, de hecho apenas estuve con ellos y me dijeron, me invitaron a un ensayo de un espectáculo que se llama Pagaj Nini de gaj de broma, de chiste y de Paganini y este y me están invitando a hacer un espectáculo mundial con Juan Ramos, David Otón el dueño israelí que es dueño de Boca People un italiano que ha hecho cosas para mundiales un brasileño y a mí me están invitando a formar parte de ellos pero de ese grupo para celebrar un espectáculo mundial pero vamos, hablando de ese espectáculo es lo que realmente te generaba un esfuerzo porque nuestra fortaleza es verbal y aquí era de levanta 120 kilos siendo un flaquito de 50 y entonces ahí era el esfuerzo fue un sudábamos sangre de verdad para poder transmitir a la gente sin hablar otro que me que me encanta es Spamalot ¿no? porque fue nuestro primer musical donde pusieron en nuestros hombros una producción igualita a la de Broadway y que Germán y yo la teníamos que soportar la teníamos que llevar la teníamos que aguantar la teníamos que sostener ¿no? y vaya Rosa me encantó yo creo que todos los proyectos pero el que más me ha dejado esta sensación de puta si podemos hacer cosas increíbles es Brokers la verdad no, muy bien oye y aparte se escucha como todo un reto que bárbaro sí lo fue lo fue lo fue sí, sí, sí es increíble la verdad increíble increíble eso te da la facilidad mi Freddy para luego tú mismo escribir porque sé que escribes mucho también y y esa facilidad que tienen tú con tu hermano ¿quién es el más creativo? me imagino que tú eres ¿no? no, mira en cuestión de ideas a los dos nos gira la rata yo soy un poquito más disciplinado para aterrizar mis ideas yo tenía una un musical sobre Jack el Destripador convengamos porque sucede 25 años después porque él asesinó en 1888 y yo lo establezco 25 años después y hay un porqué y lo llevé hasta el final lo terminé le mandé a hacer la música la hizo Alex Carrera la tuvimos en escena ganó un premio y estuvo nominada a mejor obra mexicana a mejor música mexicana y estuvo nominada a mejor coreografía o sea yo soy como que más como que atarrizo más las cosas ¿sabes? o sea si yo digo tengo un espectáculo aquí en la cabeza que cuesta 200, 300 millones de pesos ah bueno pues para conseguirlos tengo que hacer la maqueta entonces mando a hacer la maqueta del tamaño de una mesa ¿me explico? para decir esto es el espectáculo y cuesta esto por esto por esto por esto ¿no? lamentablemente ahorita por las circunstancias y todo este pues no no se ha podido y ahorita menos que nunca pero creo que los tiempos de Dios son perfectos la gente que se que ha visto esos espectáculos es así de de bueno o sea estuve con no puedo decir tus nombres pero pero bueno sí o sea estuve con el dueño de Grupo Iscaret con el arquitecto Quintana un pasasazo me dijo me encanta pero pagámoslo en 10 años porque tengo a tope todo porque están haciendo barcos están haciendo aviones están haciendo 4.500 habitaciones están haciendo un estadio dice no tengo el personal ahorita para hacerlo pues me encanta ¿no? y bueno yo creo que va a caer va a caer en las manos correctas en el momento correcto pero lo que voy a decir es que si por ejemplo Germán tiene muchas ideas y el chiste es que el grupo de escritores se las baje ¿no? y diga ah ok esta por acá esta por acá esta por acá y él ya nada más la supervisa ¿no? entonces creo que gracias a Dios creo que a los dos nos gira bastante la rata y tratamos de llevar siempre las cosas hasta las últimas consecuencias ¿y quién es el más enojón Freddy? Freddy parece que yo pero no es Germán ¿de verdad? Germán es sí Germán puede ser mucho más enojado que yo mira yo desarrollé mucho mi tolerancia este y y bueno trato de de ser como como más tranquilo ¿no? o sea me han pasado cosas me han hecho chingaderas del tamaño del mundo es saber no aparte de que me robes el dinero cabrón te voy a dar mi salud ¿no? por supuesto mira yo siempre digo cuando alguien me hace daño este les va a gustar se escribe karma pero se pronuncia ándele puto por culero y se los juro que sucede se los juro que sucede sí la verdad es que sí yo creo que a todos nos ha pasado algo así y si lo pensamos nada más que no con las mismas palabras mi querido Freddy yo creo que en todo bueno que fuera una escuela de paga mídame chance oye bueno bueno fuera aquí adelante yo tengo el parque Cuitláhuac oye tú tienes el parque La Mexicana pero yo tengo el parque Cuitláhuac acá en Iztapalapa o sea ya me volví jiji capitalista opresor chayotero ya todos oye mi Freddy la verdad es que hay muchas cosas que tú ahorita nos acabas de decir pero ¿con qué palabra tú definirías tu vida hasta este momento? ay cabrón tangible todo lo que he soñado hasta la fecha lo voy a poder realizar y al decirlo realizar es tocar o sea tangible en las armas cabrodas el lugar donde yo siempre quise vivir ¿no? en algún momento tuve los coches que quería tener ¿no? las personas me explicó o sea las obras ¿me entiendes? cuando fui a saber Spama lo dijo así y entonces tocar el traje del rey Arturo y ponerme la corona explico o sea sí creo que tangible porque todo lo que he soñado lo he podido realizar magnífico la verdad magnífico marito padre no no es que le quería preguntar también a mi querido Freddy porque sea igual que te cambiaste el nombre sé que no usaste el nombre de tu papá y no usaste el nombre de tu abuelo y por ende no lo hizo tampoco Germán y ¿qué pasó cuando triunfaste mi querido Freddy? ¿qué pasó con tu papá? ¿qué pasó con tu abuelo? que no usaste el nombre de ellos bueno a mi abuelo a mi abuelo ya no le tocó verlo comenzaban a salir bien las cosas mi papá obviamente después lo entendí porque era su manera de presionarme y decirme güey yo quiero que tengas algo seguro como no teníamos familiares dentro del medio no era como que bueno pues tu tío fulano te ayuda o yo te ayudo ¿me explico? o sea no y bueno claro mi papá ahora somos así antes de hecho cuando eso sucedió él era mi jefe o sea realmente literal mi jefe no 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 de la manera coloquial de decirle al papá es mi jefe no tu patrón era mi jefe mi patrón y a y a él le vino muy mal que yo dejara la carrera yo dejé la carrera de contador público en el séptimo semestre faltándome dos dos semestres y ya me lo acababa pero era una u otra y la verdad es que ahora le doy gracias a Dios a que tú lo sientes ¿sabes? o sea dices puta si tengo que desvelarme todos los días por escribir o crear me explico hacer comedia lo hago en cambio por los números no estaba dispuesto esa es la verdad entonces creo que fue una gran decisión haberme dedicado a lo que me dedico una gran bendición porque ya te les digo estamos escribiendo 24 capítulos de relatos macabrones pero amo estar leyendo lo que me mandan los escritores o lo que yo escribo me explico o sea es este es increíble ¿no? de repente acabo de escribir un sketch donde ya habíamos hecho donde hay un esquizofrénico que es Germán y de repente se le mete todo una familia ¿no? o el otro se le metieron un asesino serial y el que yo escribí se le meten expresidentes entonces está poca madre porque ya sabrás está Salinas de Gortari Talvedón Peña Nieto ¿no? o sea Fox ¿no? entonces el estar creando se vuelve un motor para ti que eso es bien importante ¿eso va a salir a partir de la siguiente temporada? sí empezamos con 8 que decidió nosotros digamos 24 Televisión decidió nos sacamos 16 y de ahí nos guardamos 8 para el próximo año y luego nos dijeron necesitamos hacer 24 le dije bueno no no se guardaron 8 capítulos perdón se guardaron 8 le dije entonces vamos a hacer 16 no queremos 24 más esos 8 o sea vamos con 32 capítulos nuevos a partir de según lo que tengo entendido desde el 12 de abril en adelante ¿qué se siente mi querido Freddy? perdón nada más antes que se vaya le dé a Leo ¿qué se siente ahorita de Televisa después de que te vetaron los votaron ahora los tengan aquí por el éxito que están teniendo hay que decirlo yo te voy a decir una cosa y esta es la neta no hay talento sobrado mi querido Freddy esa es la verdad y no es porque estés tú ustedes tienen muchísimo talento lo están demostrando y se están reinventando porque no son lo han demostrado no son la tomata y la perejera exacto son muchos son muchos hay gente que ha vivido de un solo personaje personaje y mis respetos porque también está muy cañón Chabelo yo creo que Chabelo solo hay uno que va a vivir toda la vida o se me pillé ¿no? claro yo les he contado a mis compañeros Cantinflas y Cantinflas déjame decirte que cuando hizo las películas en color yo no voy a decir que eran malas yo ya aprendía a no decir esto es malo esto es bueno simplemente digo esto no me gusta ¿no? y a mí ya no me gustaba tanto pero sí cuando hablas de un personaje yo le he dicho a un par de compañeros oye güey ¿por qué no? y como que no les gusta como que les molesta y güey yo no veo la jitomata y la perejila de 65 años ¿me explico? o sea tendrás que ir evolucionando y para eso te vas preparando y para eso vas caminando y vas haciendo ¿no? cosas ya tener el reconocimiento de gente como Eric Idol de Monty Python reconocimiento al libreto y tener reconocimiento a nuestros personajes cuando a mí no te le encantó dices eso está bien vamos poca madre ¿no? y creo que eso es de lo que de lo que se trata evolucionar ¿no? claro por supuesto y acentuar eso que está diciendo Freddy porque mucha gente pensará que ellos llegaron por un personaje por cualquier cosa y no la verdad es que es un trabajo de años ya lo hemos mencionado durante muchísimos años y que ahorita ahí se ve el resultado ahí está el reflejo precisamente algo tangible como lo describiste mi querido Freddy algo que estás viviendo en este momento y que me imagino lo estás disfrutando al máximo mira yo le decía a mi hermano el otro día que estaba en un episodio como decía que se dice mal ¿no? porque él se contagió se contagió y a muchas personas les deja como secuelas de eventos de depresión y yo le decía a ver piensa esto hermano ¿en cuántos lugares del mundo países, ciudades, pueblos los que tú me digas les dan un programa a dos hermanos de en prime time en el en la televisora más importante de su país de arriba de 50 años y ¿sabes cuántos casos va a haber? ¿te gusta? casi que coincida dos tres o a lo mejor somos el único y y la verdad es que Dios nos bendice la vida nos bendice ¿por qué? porque no pisamos a nadie o sea yo llevo la regla de que paradójicamente para dejar huella en esta vida tú no debes de pisar a nadie jamás nunca a ningún costo ¿por qué? porque si tú sabes que haces trampa es eso si tú tomas atajos le quitas a a tu a tu ser la la virtud de la plenitud la plenitud viene a fuerza de la mano viene forzosamente de la mano el esfuerzo valgas a la expresión forzosamente y entonces eh yo le decía eso a mi hermano digo wey date cuenta que somos privilegiados y entonces le cambió el chip ¿no? dices pues sí pero no lo ganamos porque como dijeron nos hace un ratito perdón dije algo me faltó contestarles y era que pues sí es muy gratificante porque a nosotros fuimos de los primeros que salieron de Televisa primero nos quitaron la exclusividad y luego cuando fuimos a las dos semanas a TV Azteca porque Pati Chapoy siempre siempre nos ha cuidado nos ha defendido nos ha querido nosotros a ella incluso a través de las cámaras de TV Azteca le dimos las gracias al señor Azcárra a Pepe Bastón a a Bernardo Gómez a a todos ¿no? y aún así hubo un enojo y bueno nos vetaron eh pasábamos una alfombra roja y las cámaras de Televisa para abajo pero fíjate lo que son las cosas nos van a dar nos fue increíble en el mundial del 2014 en Brasil increíble cuando somos balón suelto nos dice Azteca a través de la señora Chapoy vámonos a hacer la comedia a Rusia y entonces vamos a Rusia y nos vuelve increíble regresamos y de repente fue una llamada oye este hay unos ejecutivos de Televisa que quieren hablar contigo me autorizas que les dé tu número le dije por supuesto ya me llamaron y le dije a hablar mi hermano le dije oye ¿de dónde crees que nos habíamos hablado? ¿de dónde? le dije ¿en serio? le dije él estaba afuera le dije voy a ir a ver mañana a ver qué se trata y de ahí viene a hacer relatos más capaces pero imagínate estuve en dos programas en Prime Time que en la misma semana que era el privilegio de mandar la parodia y que los dos competían por el rating más alto ¿cuándo vas a volver a tener un programa en barra de las 10? lo tuvimos con Diversión Desconocida que duramos ocho programas porque nos sacaron con dos décimas nos sacaron o sea porque nos faltaron dos décimas para llegar a los 20 pero tener esos dos dices ¿cuándo más les voy a regresar al canal de las estrellas en Prime Time y protagonizando y esta vez por primera vez solos por primera vez claro sí, sí, sí por supuesto entonces sí y bueno y ahora acompañados de un elenco como Lenny Zunde como Claudia Herrera mi hija que salió un garbanzo de Alibra que lo juro yo no la metí cuando yo fui a la junta me dijeron van pero queremos apoyar a estos dos actores uno se llama Marcos Rados y el otro es la talastí pues se pusieron arroba la talastí y le dije oye arroba la talastía no es Melissa Ortega me dijeron sí pues es mi hija ¿cómo? sí, no pues es que hace un año nos la recomendó ahora del Torre le dije sí, porque yo le pedí porque yo no podía hablar con nadie de Televisa porque no me quería y entonces la recomendó y entonces vieron videos de ella y dijeron ah, sí la queremos entonces no, usted es mi hija entonces las cosas se van acomodando cuando tú no chingas a nadie así es cierto exacto exactamente estamos de acuerdo estamos de acuerdo oye mi Freddy dirían chingarle sin chingar ¿no? eso sería lo más correcto bueno, no sé ¿cómo? chingarle sin chingar eso no eso esa es la Biblia chingarle sin chingar a nadie vámonos ¿sabes qué? el estado más caro para conseguir en el mundo es la tranquilidad y la tranquilidad porque siempre podemos tener problemas financieros problemas de salud pero el poder dormir sin saber sabiendo que nadie te está siguiendo a los padres pasos porque le hiciste algo o le debes algo claro eso es lo más maravilloso que te puede pasar estoy de acuerdo contigo es lo mejor que puedes oye me creo queremos para finalizar una rutina rápida a ver si estás de acuerdo para ver para ver qué tanto tienes de agilidad que sé que es mucha una agilidad brutal y para eso tenemos a a Rigor que es como el hermano de Igor acá creo Leo Igor como es Rigor porque no es tan bueno no es tan bueno pues como 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 no es nada bueno no es nada bueno pero yo le voy a hacer unas preguntas él va a contestar y a ver si tú sabes qué es lo que dice ¿estás de acuerdo? ok a ver si sale déjame ir por él ¿no? porque no sé dónde anda ah bueno órale pues órale pues rápidamente mi querido Leo va rápido por por Rigor oye mi querido fíjate que una vez una vez estábamos en un programa de estos de revista estaba Galilea de conductora entonces de repente salió unas chavitas en la serie se les transparentaba todo entonces le dicen a le dicen a Igor ¿y tú qué opinas? y dice mi hermano uy hasta se me aró y me dicen ¿qué dijo? digo no pues que a mí también oye así fue como empezó precisamente ¿no? la idea de hacer esos personajes fíjate que estábamos fue casual fue casualidad porque hacíamos un un este un un científico Igor pero hablaba normal y en una función en un no te estamos haciendo en Puebla empezó le dijo algo digo ¿qué dijo? y me dijo que eres puto que me estás hablando de bulto con razón ok aquí hay un personaje ¿qué pasó? este es rigor mira este es rigor y entonces dice que buenas tardes buenas tardes unas preguntas rápidas vamos son cinco preguntas rápidas pero queremos ver si si mi querido Freddy las puede las puede traducir la primera pregunta a ver mi querido Ricor ¿qué opinas de las vacunas? ¿de las qué? de las vacunas si las vacunas no sirven a ni madre ¿qué dijo? ¿qué dijo mi querido Freddy? dijo que ya se la fue a poner a sus padres ya se la fue a poner a sus padres aunque no sirvan dice aunque no sirvan ya se la fue a poner a sus padres a ver mi querido Ricor dile por favor a la audiencia ¿qué haces para cuidarte de la pandemia? en el lejo ¿qué dijo? dice que se mantiene lejos está hablando de la distancia sana entre las personas no me mantengo lejos porque no soy ningún pendejo ok ok a ver a ver otra pregunta me quedo rigor me quedo rigor si tuvieras Agatel enfrente ¿qué le dirías? puntazo ¿qué dijo? que le diría que se viste muy afeminado la verdad ok a ver la cuarta pregunta cambiando cambiando ya de tema de esto de la pandemia de las vacunas ¿qué opinas de los más cabrones? ¿qué opinas de los más cabrones? André 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 ¿qué dijo? que lo respetan muchísimo que la verdad si fuera mujer ya estarían pinacates delante de ellos y que sí sí les aflojaba todo eso lo entendí todo eso fue lo que dijo todo eso dijo correcta correcto a ver y la última pregunta Ricor ya ponte serio y dinos por favor ¿qué vas a hacer? vas a hacer que se enoje el Freddy ¿qué pasa si se enoja el Freddy? voy a la jera ¿qué pasó? ¿qué dijo? que 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 como va a llorar tanto va a necesitar una jerga para y escurrir en la en la cubeta ahí está ahí está muy bien muy bien ¿me puedo ir o no me puedo ir? ya te puedes ir Ricor ya te puedes ir nos vemos nos vemos adiós Freddy bye a ver a ver a ver a ver cuando vistas a trabajar eso oye pues ahí está con mucho con mucho pequeño respeto mi tío Freddy a ustedes a Germán lástima que Germán pues no pudo estar por eso que nos comentas pero este ya se está recuperando ya está saliendo si perdón es que no te estoy me tengo que tomar estoy tomando unas gotas de cloruro de magnesio que son extraordinarias les recomiendo pero tienes que inmediatamente después de comer si ahorita está tratando de concentrarse ya un poquito más estaba de hecho una junta con los escritores ahorita para aterrizar las ideas que él que les dijo pero bueno de parte de él y de bueno de mi parte de mi propio este les mando un abrazo les agradezco mucho que que esta charla y que se afiquen en esta chamba al contrario al contrario me lo quiero Freddy gracias a ti por tu tiempo por tu carrera por deseamos de corazón que tengas que sigas teniendo mucho éxito estamos te estamos siguiendo de cerca a ti a tu hermano y te deseo lo mejor para tu carrera hermano con mucho cariño igual para ustedes les mando un abrazo muy grande cuídense mucho por favor muchas bendiciones mucha salud para ustedes su familia y estamos en comunicación igualmente me quedo nos vamos nos vamos este fue su programa los sobrevivientes gracias Freddy por su portada ya se fue ya lo corrí ya bye adiós gracias marito gracias a todos hasta la escuela abrazo beso bye chao valeo valeo